¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ya saben dónde vivimos? Sí, pues ya sé. Te voy a juntar un billete en chingas para pelarnos de acá. No te preocupes, vamos a estar bien. Ya mi papá le explicó a mi mamá que él no tuvo nada que ver. Él no le dijo nada a la gente que te está buscando. Pues esos güeyes que me malaron, mi hija, me dijeron que tu papá está detrás de todo esto y te digo la verdad. Pues a mí no me sorprende. Yo creo que nos tendríamos que ir y no avisarle. ¿Qué? Sí. A ver, mamá, no nos puedes hacer eso. Apenas mi papá nos pidió perdón a mí y al Ricas. A ver, Diego, tú me prometiste que no me ibas a separar de él. Él no hizo nada, mamá. Mateo Corona, deja su mensaje después del tono. Oiga, papá, su gente me quedó mal. No le hicieron nada al Diego Hidalgo. Y de paso, me dejaron mal parado. Ahora la chabela me odia, papá. Usted va a tener que arreglar la bronca en la que me metieron, papá. ¡Voy! ¡Voy! Dígame. Buenas tardes. Perdón que lo moleste. Lo que pasa es que no ha realizado el pago de la habitación. ¿Cómo? Sí, bueno, ya se vencieron las noches que pagó y como no hizo el check-out, imagino que... Bueno, al rato paso a pagarle. ¡Voy! 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 Me siento muy débil. No lo ha recuperado del todo. Usted en dos o tres días estará muy bien y regresará a su celda mientras se ha redoblado la seguridad en el hospital. Le harán un interrogatorio. Otro. Otro. Doctor. Comandante. Tú. El Piochas me mandó para decirle algo muy canijo que descubrimos. Joselita está empeñado en no dejarlo salir vivo de aquí. ¿Qué? No, pues la verdad ni idea. Yo pensaba que Augusto sería en Álamos. Bueno, de lijastro me enteré nomás porque me tiraron al camino del bote, ¿sí, no? ¿Y eso? Nomás ni que fuéramos tan amigos. ¿Y a poco de veras está armando un cártel, Augusto? ¿Y sabes cómo le dicen a la jefa de ese cártel? No. La mami chula. Ya la quiero conocer, esa canija. No sabe con quién se metió. ¿Y sabes qué hicieron? Me robaron a mi proveedor de Colombia y se están metiendo en mis plazas de Zacatecas y Querétaro. ¿Lo puedes creer? No mames, Joselo. Ya la quiero conocer yo también. Y aparte me dieron el pitazo de que están avanzando bien rápido para el norte. Pero ¿sabes qué? Ahí nosotros mandamos. La cosa se va a poner bien caliente. Como tú. ¿Sabes qué, monita? Ah, como que tenemos ganas de relajarnos un poco. Tienes unas habitaciones aquí, ¿verdad? Sí, están los cuartos de las muchachas donde atienden. Ah, entonces enséñame unas. Alguna al Montes y otra al Topollillo. ¿Estamos? Estamos. Están en su orden. Nos vamos a quedar unos días. Ahora solo quiero estar vivo para ver sufrir ese cabrón de Joselito. Tengo toda mi confianza. Lo quiero muerto. Pero de a poco. Al Piochas, lo único que le interesa es que lo saquemos de aquí y lo llevemos a un lugar seguro. Dile al Piochas que tenga mucho cuidado. Joselito no se puede enterar que ya sabemos lo que intenta hacer conmigo. En dos días me transfieren a la cárcel. Y de ahí me pelo porque me pelo. Lo quería como si fuera mi hijo. Pero ahora me doy cuenta de que he creado puro cuero. Lo que pasa es que el Joselito sigue obsesionado con las nalgas de su hija. Puede más esa que yo. Pero así los tenga que matar a los dos.